Música Esta madrugada realizamos un recorrido por las diferentes calles del distrito de Chancay y lo que encontramos fueron montículos y montículos de basura que causa un desagrable olor y se convierten en focos infecciosos. Primero, transitamos por la calle Víctor Raúl Haya de la Torre. Música Luego, visitamos la zona conocida como La Portada. Música Pasamos por la calle Teniente Pringles y la calle Luis Felipe del Solar. Música Creemos que estas imágenes hablan por sí solas y no hay mayor comentario que hacer. Durante el recorrido nos topamos con trabajadores municipales y dialogamos con ellos. ¿A qué hora salió a trabajar usted? Nosotros a las 4 de la mañana. ¿De qué parte de Chancay vive? De aquí, en la Candelaria. De la Candelaria. ¿Y usted es ahora más temprano? ¿A qué hora salen? ¿Tres y media más o menos? O sea que depende de la movilidad porque para que en el momento no se está apoyando el alcalde. Para serles sinceros porque anteriormente teníamos que agarrar carros particulares y nos cobraban 3 soles. ¿Y usted esta es la zona que le ha tocado hacer la limpieza? Sí, o sea que a mí me toca el 1 de mayo. Dígame señor, ¿y los domingos chicos tenían donde encontrar la basura en todo esto? O sea que lo que es domingo, juezado o cualquier día particular. ¿Pero los domingos no es dable de que saquen la basura? Exactamente, es lo que no solo día domingo, otro día particular por decir. ¿Entendentes? Yo he venido acá, esta basura no había. Siente que nosotros ya de limpieza llegamos para acá, escucha que se empiezan a sacar. Entonces yo creo que es una falta de incentivación a la gente también, a los ciudadanos de acá de Chancay. Yo creo que hay movilidad. Acuera de esos días domingos y fuera no sale, no hay carro. Entonces esos días no deben sacar la basura. Entonces hay otro conocido, somos bastante halagados por guaran. Guarán nos dice, escucha que Chancay es bonito, limpio. Pero es que de qué nos sirve que nosotros, como se dice vulgarmente, nos sacamos la mugre. Pero es decir, nosotros, los otros ciudadanos no nos apoyan. Si los mismos ciudadanos no nos apoyan ustedes. Desde temprano entonces algunos entran a otro turno, creo, ¿no? Sí, ahora por decir, a las 4 de la mañana. Hay otro turno a las 7 de la mañana. Hay otro turno a las 12 del día. Así. Hay otro último turno es a las 3 de la tarde del mercado. Sí, así estamos. ¿Se recomienda a la ciudadanía entonces que mantenga? Lo único que decirle a la ciudadanía, ¿no? Que por lo menos que nos apoye el personal de limpieza. Ya hay momentos, hay, por decir, hay la hora que sale el compactador. Allí deben sacar, yo creo que el compactador no sale silencio, no sale. No a la hora que ya haya pasado. No a la hora que haya pasado, o antes de la hora, o después de la hora. Porque usted sabe que hay cantidad de perros también en la calle. Y ese perro ya es lo que es parado. ¿Y nunca han intentado con usted, quizás, este, un delincuente, quizás? Hasta el momento, ¿para qué? Gracias a Dios todavía. Pero sí, otro de mis compañeros, sí, o sé que ese es mi compañero, por decir, ya están rotados de turno e incluso hasta uno mismo da miedo. Por eso quizás no siempre pedir así a los serenados o vigilantes que estén en alerta. Porque nosotros estamos así de espalda, corriendo, nosotros ya no sentimos nada. De la Candelaria. De la Candelaria. ¿A partir de qué hora están entrando ustedes? A partir de tres y media. Señor, ¿los domingos siempre se ve la cantidad de basura? Sí, domingos y lunes hay cantidad de basura. ¿Qué le diría a la población chancayana, quizás, que no tienen conciencia, de que ustedes desde muy temprano tienen la ciudad de Chancay limpia, que es orgullosa por casi la mayoría de las personas que visitan acá? Ah, sí, sí. Es que nosotros trabajamos por el tráfico que hay a partir de las cuatro y media. Cinco, seis, mucho tráfico por acá y por eso trabajamos. Nosotros temprano tenemos que entrar. Ya, a esa hora ya están ya por ahí. ¿Qué le diría a la gente de Chancay? Que tengan más conciencia de que no saquen la basura, quizás, cuando no haya pasado el carro recolector, o qué le dirían. Sí, ellos ya saben que no pueden sacar a las... a partir de las... Ellos más o menos tienen que sacar a la hora que pasa por acá el recolector a las siete de la noche o a las seis de la noche. Tomemos conciencia de respetar los horarios en los que los recolectores de basura pasen por su zona. No ensuciemos, no sigamos con las malas costumbres de dejar la basura donde sea. Como chancayanos, todos tenemos un compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!